Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo Más Deporte en Telemiño, que pese a las inclemencias meteorológicas seguimos aquí a pie del cañón para contaros todo el deporte ourensano. Como siempre me acompaña Toño Alfaro, de Más Deporte de la Región. ¿Qué tal, Toño? ¿Cómo estás? Muy bien, por aquí estamos. Como dices, fue un fin de semana complicado. De hecho, tuvieron que suspenderse varias pruebas previstas, entre ellas un campeonato gallego de piragüismo, había también una prueba en el hipódromo de San Díaz, que también tendrá que esperar a mejor tiempo. Pero bueno, sí es cierto que en lo demás, lo que son las ligas, pues hay algunas de ellas que estamos entrando ya en el tramo final de temporada, o sea, que empieza lo divertido. Y luego hablaremos también de los equipos orensanos en categorías nacionales, que está la cosa que da un vuelco el corazón. No podemos saltarnos esa sección porque últimamente estamos de capa caída. Sí es cierto que hay tres equipos que tienen un futuro bastante complicado. Complicado, sí, sí. Yo, bueno, espero, deseo mejor, pero le están poniendo incertidumbre a este final de temporada. Esperamos que en este tramo final, pues, se hacen los machos porque si no va a ser complicado. Sí, la verdad, la verdad que sí. Va a ser muy complicado. Pero bueno, vamos a empezar hablando, Toño, y queridos espectadores, por un equipo que, bueno, un club muy consolidado en la provincia de Orense, que ya, bueno, un clásico incluso, podríamos decir, del deporte orensano, como es el club Peña Trevinca Barco, que hoy se han desplazado desde el barco de Valdehorra. Desde el barco de Valdehorra es miembro de su club, como es su presidente. Aquí tenemos a Miguel de la Carla. Miguel, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Lalo. Y tenemos a Javier Rodríguez, también miembro del club. Lo primero, pues, muchas gracias por hacer el esfuerzo, además, en una jornada lluviosa y con unas inclemencias meteorológicas terribles, acercarnos desde el barco de Valdehorras y desde Castro Caldelas, que viene Javier aquí hasta los estudios de Teremiño, pues, para hablarnos de vuestro club, de verdad. Hoy no ha llovido, así que hemos venido bien por la carretera. Bueno, no ha llovido hoy, pero sé que el pasado fin de semana, en esas pruebas que organizabais, sí que caía agua, de verdad, porque teníamos ahí dos eventos que organizaba vuestro club, como era esa liga galega de orientación, el sábado era a pie y el domingo lo hacíais en mountain bike, en bicicleta de montaña, y bueno, ¿cómo ha sido? Porque el organizativo yo me imagino que es muy complicado. Sí, la verdad es que fue en Castro Caldelas, la previsión es de que iba a dar agua, pero al final no, no llovió prácticamente nada. Como decimos, un evento dura un día, pero la verdad es que la preparación lleva muchos meses y tenemos una sección de orientación que lleva funcionando muchos años y, bueno, le funcionó muy bien. Tuvimos el sábado, tuvimos la prueba de pie, aproximadamente unos 200 participantes de orientación de toda Galicia, club con gran solera dentro de la orientación y, vamos, la verdad es que funcionó todo muy bien, no hubo ningún problema y gracias al ayuntamiento también de Concello de Bolo, porque hace tres años se consiguió hacer un mapa de aquella zona, porque la orientación hay que diseñar todo el terreno, hay que poner unos mapas y, bueno, y la verdad es que estuvo muy bien. Aproximadamente tuvimos unos 200 participantes de 200 plus, aparte de luego ya de la gente de iniciación, que incluso yo no había participado nunca en una prueba y me apunté a la iniciación y, bueno, la verdad es que fue todo un éxito. Luego ya también el domingo tuvimos la prueba de MTPO, que es la de montaña de orientación, de bicicleta. También en Obolo, ¿eh? Sí, en Obolo y aproximadamente unos 60 participantes, también no hubo ningún problema y la verdad es que gracias al Concello, al Teniente Alcalde, al Alcalde, la verdad fue todo un éxito y la participación también importante. Tuvimos allí, es la única prueba que se va a celebrar este año en Orense, y eso hay que recalcarlo, no va a haber más pruebas de orientación, quitando luego ya pues lo que tenemos dentro de una semana, de una semana, que tendremos el escolar. Pero lo que es de la liga galega de orientación, no va a haber más pruebas. Excederado, realmente sean estas dos pruebas, las que están calentadas por esta temporada. Exactamente. También hay que decir que los únicos clubs que trabajan en la orientación aquí, es en Línea Activa, en el Sinto de Línea, y vuestro club, el club Peña Trevín-Cabarco, que además colaboráis entre ambas entidades. Sí, la verdad es que tienen una relación bastante estrecha entre Pablo y Línea Activa, entonces la verdad es que hay bastante colaboración entre todos. Decía yo al principio de la entrevista que vuestro club ya es un club muy consolidado, y antes de entrar aquí en el plató hablaba con Miguel de decirle, bueno, en vuestra web pone que el club fue fundado en 1960, pero me dices que todavía tiene más antigüedad. Sí, el club se hizo en 1945, es decir, en el año 20 celebramos el 75 aniversario, nos juntamos porque el origen fue Club Peña Trevín-Cabarco, pero hubo una escisión, entonces se dividió en Club Peña Trevín-Cabarco Montañeros de Galicia, por sede en Vigo, y Club Peña Trevín-Cabarco. Y la gente de la ciudad pues estaban en Vigo, los capitalistas, y nosotros nos quedamos en el pueblo. Entonces, en el 2020 nos juntamos de nuevo para celebrar el 75 aniversario, vinieron toda la gente de Vigo y celebramos allí, y fuimos hasta Trevín-Cabarco todos, incluso niños, y luego celebramos en un restaurante del barco, pues celebramos una comida de confraternidad. El club nació, imagino que todavía continúa con esos objetivos que es promover el senderismo, el montañismo, el esquí y la orientación. De la orientación ya hemos hablado, pero de esas otras actividades en que estáis trabajando, porque sé que tú personalmente además también compites en esa liga galega de senderismo, que promueve la federación galega de montañismo, es así. El Trevín-Cabarco nació un poco, a través de Trevín-Cabarco, con la montaña. Por desgracia, ya no hay nieve. El río en Trevín-Cabarco, muy poquita, dura muy poco. Entonces, durante muchos años sí que estuvimos haciendo cursos con los niños, tanto en Trevín-Cabarco, en literiegos, en tal, pero la afición por la nieve se va perdiendo por la escasez de nieve. Entonces, poco a poco, nos centramos más primero con la orientación. Tuvimos bastante un buen equipo con niños. Los niños van creciendo y muchos van desapareciendo. Luego ya también tenemos carreras por montaña, senderismo y también escalada. Yo estoy un poco más volcado con el senderismo. Me gusta el senderismo y estamos participando como club para darnos un poco también a conocer y para conocer otras zonas. Pues estamos participando en la Liga Junta de Galicia de senderismo, que es el segundo año que se celebra. Antes había otro tipo de competición. Al menos de 25 kilómetros. Bueno, este año, por ejemplo, es el segundo año, tenemos ocho pruebas de 25, tenemos cinco de 50. No está mal. Y una de 100. No está mal. Tenemos para todos los gustos. Y bueno, el año pasado, pues el año pasado que también tuvimos unas 14 pruebas, hicimos, yo que hice también todas las pruebas, 550 kilómetros. Caray. Y el problema que tenemos muchas veces en el barco es lo que decimos, que el barco está muy lejos de todos. Sobre todo de Galicia. Entonces, para hacer esos 550 kilómetros, tuve que hacer cinco mil y pico kilómetros de coche. Y entonces, cuando vamos a otras zonas y tal, es lo que les recalco. Y que sí, estamos, igual que nosotros, el barco está muy lejos de Noia, de Marín. Nosotros también estamos muy lejos. Pero bueno, con voluntad se puede, se acerca todo. Y hablando de Andainas, tenemos aquí a Javier, que es un promotor, podemos denominarlo así, de una prueba que también estaba calentada para este próximo fin de semana, si el tiempo lo permite. También podemos decir que es el Camino de Monche, una iniciativa que es, cuéntanoslo tú un poco, detállanos tú un poco. Bueno, pues esta es una iniciativa, es una iniciativa en mía, particular. O sea, yo como apetezco al club, y entonces, pues gracias a la colaboración, ¿no?, tanto de Miguel como presidente, como todos los campañeros del club, pues entonces la están haciendo ellos por etapas, ¿no?, pero yo esta ruta la diseño yo, la diseño yo porque estoy viviendo ya, como todavía has dicho, estoy viviendo Castro Caldelas, y entonces, pues uniendo un poco lo que son los siete monasterios que están en la Ribera Sacra Orensana, ¿no?, los siete monasterios son los dos castillos, aunque Maceda no están dentro de lo que es la Ribera Sacra, pero tiene relación con todos los monasterios. Entonces, yo diseño esa ruta, es una ruta que tiene, se consta de siete etapas, más o menos a 20 kilómetros cada etapa, son unos sobre unos 140 kilómetros, y lo que vienes haciendo es un tramo largo del río Sil, desde Castro Caldelas hasta San Estebo hasta el Parador, después ya se mete un poco más hacia la montaña, ¿no?, ya pasa por el monasterio de Esgos, ya pasa por el monasterio de Sunqueira, el castillo de Maceda, coge parte de lo que sería, lo que sería, mejor, el trazado de la vía Nova, ¿no?, aunque ya está muy desaparecida, pero hace un tramo de la vía Nova hasta Monte de Arramo, y después vuelve otra vez a Castro Caldelas, por esa misma vía Nova. Entonces, son, como decías, esas siete etapas, vais por la cuarta, ¿y qué tal ha sido la acogida? Bueno, lo creo que bien, porque estas andainas son, ya has visto cómo están el tema de la competición, ¿no?, o sea, no son 10-50 kilómetros ni de 100. Bien, estas son para que entrenen un poco, para que suelten un poco los músculos, ¿sabes?, para después hacer estas otras etapas. No es para iniciarse, o sea, 20 kilómetros por etapa ya es para la gente. No, pero son de un nivel medio-bajo, a lo mejor hay una web, ¿no?, que se puede ir a esa web, que es ocamiñodomonse.com, ¿no?, y entonces ahí, pues, se puede ver, ¿no?, todos los trazados, todas las etapas y tal, ¿no? En eso todo tenemos una, también tenemos una credencial y tal, ¿no?, que le diseño una credencial al estilo... Y el Camino Santiago. El Camino Santiago, que en esa credencial lleva un QR, que te puedes bajar los tracks todos, porque, claro, el camino está señalizado, no es un camino homologado, lo cual yo lo señalicé, más o menos, no tiene ningún tipo de problema de desbroces ni nada, porque yo lo que voy utilizando es, es un poco, pues, ir uniendo los PRs y los... El antiguo GR que había del Sano, ¿sí?, que está algo desaparecido, pero en el tramo, sobre todo, de lo que es de Vilouse, ¿no?, donde están los miradores de Cabezuás y Vilouse y Pdome, se anda bastante bien porque hay una asociación en Noguera, que es Móvete por Noguera, que tiene los caminos impecables, por allí, sí, los tiene impecables, para decirles otro consello que cuida muy bien los caminos, está igual que Castro Caldelas, más o menos todos tienen todo, yo voy utilizando, más o menos, esos recorridos, entonces, claro, entonces, en la carencial trabajas tanto los tracks, ¿no?, de cada una de las etapas, como las descripciones kilométricas, ¿no?, o sea, y ahora le estamos haciendo un audio guiable, para también incluírselo dentro del SQR, para que tú puedas llegar a un monasterio, aunque esté cerrado, o estés en algún mirador que te pueda sentar más o menos lo que hay. ¿De dónde saca los medios y las fuerzas un club pequeño en el rural Oruenzano, como decías, lejísimos de todo el mundo, y hablando de deportes minoritarios para continuar con ese trabajo? ¿De dónde sacáis todas esas fuerzas? Bueno, las fuerzas las sacamos de nosotros mismos. Para ayudar a esas fuerzas tenemos que intentar también buscar un poco ayudas, sobre todo para los eventos. Los eventos, como vemos, lo que decía yo antes, un evento son seis horas para la gente que va, pero son muchos meses de trabajo, que sí, permisos de asunta, permisos de diputación, permisos de consejos, permisos de electráfico, entonces, se busca un poco también la fuente de financiación. Siempre hay que buscar, sabes que para hacer un evento, como digo yo, siempre tienes que tener algo de dinero, porque si no, nunca te van a dar una subvención. Buscar subvenciones, si no tienes dinero, no vas a recibir nada. Entonces, buscas un poco las fuentes de financiación, el Consejo de Barco siempre se ha portado muy bien con el Club Piña Trevinca, y la asunta también nos ha echado alguna vez una mano, que hemos pedido algunas cosas. Diputación, pues tenemos también un poco de ayudas, sobre todo para la sección de orientación, porque es donde tenemos la gente más joven. Nosotros ya somos, por así decirlo, mayores, pero tenemos un club que está funcionando, pues en las rutas que estamos haciendo hay gente de 77 años, hay gente de 76 años. Como decía la secretaria de la Federación Gallega de Montaña, somos el club de mayor cantidad de discapacitados. ¿Por qué? Porque, por desgracia, estamos en una zona de pizarra, hay una serie de enfermedades, pero los médicos, en vez de decir que te vayas a tomar pastillas, te dicen que te compres zapatillas. Y la verdad es que hay una afición por andar ahora muy grande. En la zona de Valdehorras hay una afición por andar muy grande. Y nosotros intentamos fomentar el senderismo. Sabemos que la Liga Galega no es para todo el mundo, vamos un poco a competir. Bueno, el que va a competir. Hay algunos que son competitivos. Yo voy a disfrutar. Hay que hacerlo en un tiempo determinado, menos de seis horas, fácilmente. Y no se puede tardar menos de cuatro horas, porque se supone que eso es correr. Estoy también metido dentro del comité de senderismo de la Federación Gallega de Montaña. Intentamos fomentar todo el senderismo y cada vez está teniendo cada vez más éxito. Y es lo que, las puertas. Pues es levantarse como este sábado, me levanté a las cuatro y media de la mañana, salimos a las cinco, paranoia, nos mojamos todo lo que quisimos, disfrutamos como enanos, comimos un chocolate, comimos una paella, hicimos 25 kilómetros debajo del agua, pero disfrutamos. Y vinimos todos contentos. ¿Por qué no se va a disfrutar? Y hablando de esa gente joven a la que aludíais antes, por ejemplo, en el aspecto competitivo y en orientación, pues tenemos a las hermanas Martina y Mailén, que estuvieron ahí ya compitiendo incluso a nivel nacional. Es decir, ¿cómo está esa cantera del club Peña Trevinca? Pues mira, Mailén este fin de semana no pudo competir porque tenía que ayudar. Prácticamente la gente del club Peña Trevinca no compitió, no hubo los, compitieron los infantiles porque los demás. Un evento, tiene que haber una serie de voluntarios, hay muchísimo trabajo. Mailén no la tocó trabajar, le tocó Martina, sí que puedo competir. Y en categoría de hombres, pues en M12 gano Bryce Rodríguez. Bryce Rodríguez es el hijo de Jesús. Jesús Rodríguez León. Exactamente, es una máquina, es una máquina de orientación. Y tenemos un colegio, sobre todo, mira, por desgracia, en el barco no hay, sí, el club Peña Trevinca está dando cursos de su hogar en los colegios, en Pablo VI, en Divina Pastora, en todos los colegios de orientación interior, en el patio y tal, se darán cursos. Pero la cantera más importante que en este momento tenemos en el club Peña Trevinca es del Pablo VI de la Rúa. Tenemos que agradecérselo porque la verdad hay gente que le está fomentando a los chavales. Y mira, este, en unas semanas vamos a celebrar el campeonato escolar de Orense en el barco, concretamente en la Rúa. El próximo día 6. Exactamente, y se hace en la Rúa. En Guaquillón. Exactamente, tenemos un mapa de la zona y entonces se va a hacer allí y sobre todo también gracias por la afición que hay en el colegio Pablo VI. Los profesores, los alumnos, están fomentando. Miguel, ya para finalizar, que nos quedamos sin tiempo casi, aparte de esto que hemos comentado ya, a lo largo del año realizar muchas más acciones, una marcha nocturna de os mochos, si no me equivoco, también el trail running o las carreras por montaña que también promovéis. ¿Qué os falta por organizar? Porque ya tocáis todos los palos. ¿Qué es ese deseo? ¿Qué os falta por tener en el barco? Yo tengo un deseo y es, más o menos los clubes tienen que funcionar por gente joven. Entonces hay muchas escuelas deportivas, hay escuelas deportivas de fútbol, de baloncesto, de todo tipo de actividades. Pero en el barco tenemos un recódromo, un recódromo en Calabagueros, que tenemos de hecho también los del Club Inete de Vinca a utilizarle. Y hay mucha afición ahora, hay niños y tal, y hay que fomentarle. ¿Qué es lo que pasa? Que el recódromo, pues a lo mejor tiene que pasar unas inspecciones y tal, y hemos fomentado a que el ayuntamiento, que es de él, a que lo haga. Yo les puse en contacto a Orentino y tal, al teniente alcalde, pues con la Federación Gallega de Montaña, para que las empresas que puedan homologar, pues para que se pueda homologar eso. Porque yo pienso que tenemos un recódromo al lado de los institutos, los colegios, están los bomberos cerca y tal, y desde que la Olimpiada se ganó la medalla de oro, hay muchísima ficción. No hace falta ser un sitio grandísimo, es un sitio pequeño y tal, que se puede hacer escalada, y luego fomentar también, después del interior, el recódromo, pues fomentaron en el exterior. Pues nos sumamos a esa petición, que entre las instituciones, que el Barco Valdeo Rasbi merece un gran recódromo. Miguel, muchísimas gracias, Javier. Un placer nuevamente agradeceros por el esfuerzo por venir hasta Telemillo. Te voy a dar la credencial para que hagas el camino. La credencial con el camino encantado. Te daré otra tienda contra vosotros. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. A vosotros. Tenemos que hacer afición. Muchas gracias. Aquí ya nos tenéis ganados para la causa. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Y continuamos en Más Deporte en Telemillo, pues para recordar uno de esos eventos destacados del pasado fin de semana, y esta vez una actividad Más Deporte de la Región, porque teníamos un torneo de hockey sala, en el polideportivo de Acarballeira, Secundino Basalo, pues se celebraba este evento, que no es ya la primera ni la segunda ocasión que celebramos este torneo con Más Deporte de la Región, un fantástico torneo, que en principio tendría que decir que lo que primó fue la confraternización, el encuentro de los chicos, pero no, no. Hubo competitividad auténtica. Yo he estado ahí desde primera hora de la mañana y veía la intensidad del juego y vamos, que los chicos y chicas de los participantes lo tomaron en serio, Toño. A ver, desde luego que la gente, sobre todo a estas edades tan tempranas, practica deporte para divertirse, pero lo que también está claro es que si se puede ganar y divertirse, matas dos pájaros de un tiro. Exactamente. Eso desde luego, además en un deporte como el hockey, pues que tiene mucho tirón en la ciudad, sobre todo en la ciudad, y que tenemos ahí a muchísima gente que está compitiendo a nivel nacional. Pues obviamente, aunque sean categorías muy, muy jóvenes, quieren ganar como los que más. Pues 100 jugadores se dieron cita en este torneo, como decimos, en el Polideportivo Municipal de Acarballeira, Secundino Basalo, de los clubes barrocas, Albor, Ouren Sticks y Villar Ourense. Cierto es que al final hubo medallas para todos, una medalla conmemorativa de Más Deporte de la Región, pero igual de cierto es también esa intensidad y esa sana rivalidad y esa sana competitividad que hubo entre todos los participantes. Ahora hay que pensar en la versión outdoor, ¿no? Tenemos la de hockey hierba. Sí, me olvidaba de comentar que este evento se celebra gracias a la coordinación de la Federación Gálega de Hockey y ya hemos estado en contacto con ellos porque haremos esa jornada de hockey hierba, también, cuando llegue el buen tiempo. A ver si va parando de llover un poco. Sí, la verdad es que lluvia hace falta en muchos sitios. Llevamos un invierno muy, muy pluvioso, pero bueno. Sí, sí. Pues ya tenemos preparados a nuestros próximos invitados que también son deportistas destacados e importantes de la escena deportiva provincial, nacional y me atrevo a decir que internacional, porque vamos a hablar de jiu-jitsu. Tenemos para ello a Anita Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Anita? Buenas tardes. Y a Guillermo Arenas, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Ambos del club Marvel y destacados jiu-jitsu, se diría. Jiu-jitsu. Jiu-jitsu. Llevo hoy a la mañana preparando, decirlo bien y casi casi. No es fácil, no es fácil. Jiu-jitsu. Ahí está, ahí está. Pues bueno, a dos destacados deportistas alemanesanos, como decía, que vuestro club organiza este fin de semana ese campeonato de Galicia de jiu-jitsu 2024, que tampoco es la primera vez que estáis al frente de la organización de este evento, que será Trofeo Ciudad de Urense. Y bueno, nada, Anita, cuéntanos cómo se presenta esta edición. Nada, la primera vez que lo presentamos fue justo el año de la pandemia, por lo tanto lo hicimos y se nos cortó todo. Entonces nada, lo hicimos el año pasado, salió muy bien y repetimos este año. Tenemos sobre 170 niños, sobre 50 mayores y a disfrutar de la tarde. ¿En qué espacio lo vais a celebrar? Lo celebramos en el pabellón de los remedios, en el anexo, el domingo a las 4. ¿Cuántos datamis montáis ya para un semejante? Pues cuatro datamis tenemos. Empiezan los pequeñitos, se va creciendo por edades y calculamos que sobre las 6 los más mayores. Será la primera cita del año que organizáis este campeonato y ya pronto pensando en la Copa de Diputación. Sí, efectivamente, sí. La Copa de Diputación queríamos empezarla en marzo, pero creo que va a ser en abril. Pero bueno, ya se acercan, hay fechas que ya no es poco. También ahí tenéis pensado las 4 o 5 jornadas que celebráis. 4 jornadas, sí. Para con los más pequeños y ese será el formato habitual. Sí, sí, 4 jornadas. En la última se acumulan los puntos en las 4 y en la última con su entrega de medallas. Anita, ¿cómo está el Judo en sano con ese Club Marvel? Pues la verdad es que está muy bien. Vienen los pequeños que ya no son tan pequeños pisando fuerte. Bueno, ya de pequeños nada. Y nada, tenemos con él otras dos juniors, Leiri y Carolina, que se salen. Y nada, ahí vamos. Muy bien. Llegamos ahora de la Copa Senior, que ya se fue a la Copa Senior esta vez, este fin de semana pasado. Ya se trajo sus dos medallas, en lucha y en neguaza. A eso voy ahora, que tenemos aquí a Guillermo, porque tengo aquí currículum, que me ha pasado Felipe. Y yo, pues me hace falta medio programa para pegar el currículum ya con categoría junior, como dices todavía. Que estás ya compitiendo a nivel nacional muy bien, desde hace un tiempo que ya tienes un objetivo, que es llegar a ese campeonato de Europa en Rumanía. Sí, quiero llegar. El objetivo de esta temporada es, bueno, no cerrarla, pero digamos que es como empezar ya a nivel internacional en el campeonato de Bucarest, ¿sabes? En Rumanía, que será en abril, ¿no? Sí, a principios de abril. ¿Y cómo te ves para ese campeonato de Europa? A nivel nacional, muy bien. Yo me veo muy fuerte, no sé, yo estoy viendo que estoy teniendo una gran progresión, que estoy entrenando todos los días como un animal, estoy teniendo muchísima competición, ya estarán hasta las narices de nosotros aquí Anita y Felipe, porque vamos prácticamente todos los finders a competir. Y Felipe le planeó ahí, lo organizó toda la temporada para poder llegar bien y la verdad es que va funcionando. Bueno, vamos a poner aquí antecedentes. Resultados en la Copa de España Junior celebrada en Valencia. Oro en lucha suelo y plata en lucha total. Resultados en la Copa de España Junior, que celebró Madrid. Oro en lucha suelo y bronce en lucha total. El pasado fin de semana, que comentabas Anita, Copa de España absoluta, también celebrada en Madrid. Pasado fin de semana, digo. Bronce en lucha suelo y bronce en lucha total. O sea, que Felipe tenía razón, hay que escucharlos entre todos. Esto va para todos los deportistas. Pero muy bien. ¿Esto empezaste en el Jiu-Jitsu ya como primera modalidad? Yo empecé en Judo hace unos seis años más o menos. Y después, nada, poco después empecé en Jiu-Jitsu. La admiración que tenía por Felipe lo hizo llegar. Felipe, hombre, es un campeón mundial que tenemos ahí entrenando como para no meterse en Jiu-Jitsu también. Bueno, un buen espejo donde miras para llegar a alguien número uno mundial. Un excelente espejo. Toño. La verdad es que hablar de artes marciales en general, en Ourense, y de Jiu-Jitsu y Judo en particular, es hablar de Marvel. Lleváis vosotros ahora unos cuantos años, ya sois, empezasteis como pupilos, y ahora ya sois maestros y maestras. Pero tenéis ahí un antecedente como es el maestro Manuel Montero, que es de donde surgió todo. El maestro. Tú lo has dicho, el maestro. Es de donde surgió. Somos profes de momento. El maestro. Y ahí a la callada, pues con esa labor incansable, pues hasta llegar a lo que estáis consiguiendo en este momento, que es esa proyección nacional e internacional. ¿Cómo ha sido todo ese proceso y cómo lo habéis vivido desde dentro? Pues nada, mira, yo empecé en el Judo en el 97, que ya se dice pronto, ya queda muy atrás. Y nada, siempre con él, luego llegó Felipe a dar así entrenamientos aquí, empezó con el Jiu-Jitsu, empecé en el Jiu-Jitsu con Felipe, y pues ahí vamos, siempre en el club, y ahora pues trayendo generaciones nuevas. Y Guillermo, ¿cómo es tener a estas enormes moles delante? Hablo de moles en cuanto a su calidad, medallistas nacionales e internacionales, ¿cómo es tenerlos al lado? Poder disfrutar de ellos, sufrirlos a veces, ¿cómo es eso? Pues la verdad es que es increíble. Yo siempre digo que me considero muy afortunado de tener a estos maestros y a estos entrenadores. O sea, es impresionante tener a campeones de España, campeones internacionales, a gente que lleva toda su vida dedicada a Jiu-Jitsu. Instruyéndote, la verdad, es increíble. O sea, yo pienso que si yo no tuviera a estos entrenadores, no creo que supiera ser el competidor que soy ahora. Pues ya no solo te enseñan de forma técnica, sino también te enseñan a nivel mental, te enseñan a cómo sobrellevar la competición, te enseñan a tener una buena mentalidad de competidor, te enseñan un montón de valores, como es el respeto o la humildad, te enseñan a hacerte valer, te enseñan un montón de cosas que seguramente otra gente no tendría si no tuviera a estos entrenadores. Esta temporada te están yendo muy bien las cosas, pero ¿cómo son esos momentos complicados? Momentos complicados... Si los has tenido, que los habrás tenido, me imagina. A ver, siempre se tienen momentos complicados. Por ejemplo, el año pasado, campeonato de España, digamos complicado, porque fue como estrenarme un poco en absoluto y tal. Y fue durillo porque no saqué nada, pero bueno, durillo a nivel mental, pero eso es simplemente el trabajo que tienes que hacer tú con tu cabeza. Tienes que reponerte, ir al día siguiente a entrenar, tener claro que tienes un objetivo y que vas a llegar a tus metas y no dudar nunca de ti. Anita, hablamos antes contigo a nivel organizativo, a nivel como profe, también del Club Marvel, pero tú también eres una excelente competidora, destacadísima en el mundo del jiu-jitsu. ¿Cómo estás? Porque sabemos que llevas como una lesión ahí. Pues bien, bien, ya estábamos casi recuperados, pensé que iba a ser menos, pero la paciencia, 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 pues ahí estamos, paciencia. Y nada, esperando a terminar de recuperarse y a ver si volvemos. Que sepas que tenemos pendiente Toño y yo, que vengáis Felipe y tú a hacernos un kata aquí de exhibición, aquí a Telemiño. No se me olvida, no se me olvida. Pronto veremos entonces compitiendo a Anita Fernández. Sí, sí, espero que sí. Un kata que ya habíais sido medallistas internacionales. Sí, 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 sí. Fue lo último que se pudo hacer, por mi parte, claro. Pero bueno, sí, ya estamos. Sí, sí, ya vamos ahí, poco a poco, sí. Bueno, pues chicos, mucha suerte a los dos. Primero éxito este fin de semana, que seguro que lo va a ser ese campeonato de Galicia. Vosotros estáis a cubiertos, vais a salvar del chaparrón. Espero que salga todo muy bien, seguro que sí. Y muchos éxitos a nivel personal también en vuestras competiciones. Y aquí estaremos esperándose en Telemiño para que vengáis a contarlo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y Toño, ya nos vas a mostrar esa portada del Más Deporte de hoy. Pues nos hemos ido a Sinzo de Limia, también a cubierto, para disfrutar de la cuarta jornada ya de este curso Baby Basket. Bueno, en lo que se han juntado una docena de clubes autonómicos, sobre todo urensanos, también de la provincia de Lugo, que coge este sector de la delegación Federación Gallega de Baloncesto. Y nos hemos ido a ese polideportivo de Sinzo para disfrutar, como digo, de esa cuarta sesión de Baby Basket, con más de 150 niños participando. En esto sí, pues es una jornada lúdico-participativa, aunque aquí seguro que también muchos quieren ganar, no te creas que la gente va a competir, porque sí. Pero bueno, nos pasamos también a ese torneo de hockey, como nombrabas antes, esa nueva edición del trofeo Más Deporte en la región de Hockey Sala. Nos hemos ido a un campeonato gallego de voleibol, en las categorías pre-Benjamín, Benjamín y la Copa Alevín, que durante toda la jornada del domingo llenó de actividad, o Pompeo y el Paz o Paco Paz. O sea que, bueno, como vemos, se han suspendido algunos eventos, pero ha habido muchísima actividad. Actividad de la que hablaremos después de publicidad. Seguimos en Más Deporte en Telemiño, para comentar esos eventos y competiciones celebrados el pasado fin de semana, que, como decimos, tenemos algo menos de lo habitual, porque las inclemencias meteorológicas obligaron al aplazamiento o suspensión de algunos de los eventos. Comentaba Toño, pues que en el hipódromo de Antera esas carreras de caballos no se pudieron celebrar, algún otro evento tampoco pudo ser disputado, pero sí que tenemos algunos que se celebraron, bueno, con todo dentro de la normalidad, dentro de lo posible, ¿no?, dadas las condiciones. Y vamos a empezar, pues, por una competición internacional, ni más ni menos, por esa segunda Copa de Fútbol Gálico, esa Celtic Cup, segunda Celtic Cup, que se celebraba, como ven ahí, en el campo de fútbol del campus universitario de Urense. Un torneo en el que participaba la selección galega, tanto masculina como femenina. En hombres se enfrentaban a un equipo de Irlanda, el San Silvestres, y las chicas celebraban un triangular contra este equipo también de Irlanda, el San Silvestres, y también contra el Kilmakad Kroks de Dublín. En categoría masculina, pues los chicos se llevaban de una manera ajustada la victoria, y en chicas, pues se llevaban la segunda plaza, que no está mal para esta selección. La segunda posición, es cierto, es verdad. En esta Celtic Cup, con menor participación orensana de la que es habitual en las selecciones gallegas, pues sobre todo en la categoría femenina, porque había lesionadas, pero bueno, si tuvimos a un chico en la selección masculina, y como dices, pues la verdad es que muy buenas sensaciones para las competiciones que tiene por delante el combinado autonómico, porque ganaron este partido y en chicas, pues obtuvieron la segunda posición. Están ahora preparando un torneo que va a disputarse en la Haya, por lo tanto, estamos hablando de un deporte muy, muy, muy viajero. Sí, la verdad es que sí, el fútbol gaélico, que bueno, ya empieza a haber también un poco de base, están trabajando también con algún cole, pues para que haya ese relevo generacional y que pueda haber futuro. Tienen algo positivo, que es una vinculación destacada con la Federación Gallega de Fútbol y el hecho de pertenecer a esa Federación Gallega y darle de un carácter de oficial, pues sí es cierto que a la larga tiene que notarse de alguna forma, por lo tanto, esperemos que las licencias vayan aumentando y que estos eventos internacionales también ayuden a promocionar el deporte. De tirón también para el fútbol gaélico. Y de Aslagoas volvemos a Espourense, donde se celebraba la 33º Campeonato, Xunta Galicia de Atletismo Sub-20 en pista corta, el pasado sábado 24 de febrero, donde tuvieron unos destacados resultados los atletas aurensanos. En el lanzamiento de peso era tercero Daniel Villanueva, de la Aurensa Atletismo, en altura segunda Aldara Basteiro de Ladas, tercera era María Aguilar, de la Aurensa Atletismo, en 3.000 metros vencedora y destacada de esta prueba en categoría femenina era Leila Villar, de la Aurensa Atletismo, en categoría masculina era segundo también el 3.000, Sergio Quintanz, del Club Deportivo La Purísima, en 400 primero Javier Trillo, también importante este atleta de la Aurensa Atletismo que se llevaba la segunda plaza en el 200. En triple salto teníamos en tercera posición a María Aguilar, de la Aurensa Atletismo, en Pértiga, a Manuela Blanco, que también se llevaba en esta categoría sub-20, aunque es la campeona gallega absoluta y una de las pocas participantes que teníamos en el Campeonato de España Absoluto el pasado fin de semana, también de la Aurensa Atletismo, y en 800 tercera era Xiana Fidalgo del Benchosei. Así que enhorabuena a ellos en este campeonato de Galicia, que por cierto, se toma un descanso la pista corta, que este fin de semana no hay competición. No hay competición. Increíble, pero cierto. Debe ser el primer fin de semana vacío desde los últimos dos meses. Sí, desde Navidad. Desde Navidad. Prácticamente, porque empezamos con aquel trofeo más deporte y a partir de ahí no paró. En este año, el más deporte que fue a principios de enero y desde entonces sin parar. Y algún fin de semana doblando. Doblete, mañana y tarde, siguiéndole a los jueces. Y sábado y domingo. Sí, sí, la verdad, no se ve la luz del día. Estás allí en la pista todo el día, desde que nace el sol hasta que se pone. Y nos vamos al Baby Basket, que era la prueba que habría ese más deporte, esa cuarta concentración del Baby Basket, que se celebraba el domingo 25 de febrero en Shinzo de Limia, el Polioportivo Municipal de Shinzo de Limia, y donde participaban los equipos del COV, Carmelita, Asociación Valorzesto Shinzo, Maside, Blanco Amor, Juventud de Berín, Valdelemos, Depor Dima, Basket por Libros, Muebles Vitoria de Barco, Barbadas, Baby Ball y AVO. Pero, no ni menos, hay chicos y chicas de esas categorías que se están iniciando en el baloncesto, se reunían para disfrutar. Como comentábamos antes, Toño y yo, se trata de eso, de dar sus primeros contactos con la competición, y pásárselo bien con los otros chicos. Sí, efectivamente, más allá de la competición en sí, que obviamente, pues de alguna forma, los chicos son competitivos y también quieren ganar, pero bueno, lo importante en este tipo de eventos es la promoción deportiva que hace la Federación Gallega con los clubes, en este caso, Ouren Sanos, y es una jornada de convivencia. Durante toda una mañana disputan partidillos, juegan contra diversos equipos, y la verdad es que, bueno, el trabajo de las escuelas pues se ve de alguna forma compensado con una actividad que es diferente a los entrenamientos que durante la semana están desarrollando en sus diferentes clubes. Y de Xincelimia volvemos a nuestra ciudad porque el domingo 25 de febrero se celebraba una jornada, la primera fase provincial amateur de patinaje. Ahí lo tenemos, en el polideportivo del campus universitario de Ourense, se celebraba esta prueba en la que participaban 15 clubes de toda Galicia, 13 de Pontevedra, de toda Galicia no, 13 de Pontevedra, y dos de Ourense. Dos clubs Ouren Sanos, el club deportivo Ourela y el Aede de Ocarballiño. En total eran 39 patinadoras de las categorías cadete, juvenil y absoluta y donde las Ourenseanas alcanzaron buenos resultados. El Ourela, pues de seis participantes, cinco obtuvieron premio. En cadete, en categoría cadete, obtienen ese premio, Sandra, Adriana y Vega, en categoría juvenil eran Martina y Carla. Y de la Ede, también de tres patinadoras, dos fueron las mejores en categoría absoluta. Primera, Elian, y segunda, Sianna. O sea, que buen papel, como podemos observar, de las patinadoras, que estamos viendo son del Club Deportivo Urela en esta jornada. Un polideportivo que, bueno, parece que se presta para este tipo de eventos. Cierto, además, no es la primera competición en este año de patinaje artístico que se tiene desarrollado en este pabellón universitario y, como decías antes, pues la participación del Club Deportivo Urela y del Club Aede de Ocarballiño, que, bueno, que además de su labor como club, pues se animan también a organizar eventos. Y esto es lo que tenemos en cuanto a eventos celebrados el pasado fin de semana, las pasadas jornadas, y nos vamos ya con esto que nos tiene un poco tensos a Toño y a mí, que es los resultados, la jornada de los equipos urensanos en categoría nacional, Toño, porque la cosa está poniéndose... Pelíaguda. Pelíaguda, por decirlo así, Suá. Lo dejamos ahí, pero bueno, como decíamos antes, hay que dar ahí un pequeñito impulso en este tramo final de temporada para, por lo menos, pues alcanzar la permanencia. No vamos a hablar de ascensos, que está más complicada la cosa, pero por lo menos la permanencia. que no puede ascender, que tenemos un equipo que podría ascender, no puede hacerlo. El on-time B. El Lorenzo on-time B, que es el que lo tiene muy bien. Que además está ya casi a puntito petando a las puertas del liderato. Por eso mismo, y es el único que tenemos que... Que no pueda ascender. Que no pueda ascender. Pues ha sido otro fin de semana complicado, no ha sido demasiado positivo. Podemos empezar por la primera derrota, que es la del Bosco, ¿sabes? Empezamos por el baloncesto. Además, en un enfrentamiento directo para el Bosco en la cancha de Culleredo. Derrota por 87 a 75. 12 puntos al final en un partido en el que Isaac Bac, que volvió a ser el máximo encestador del equipo con 21 puntos y Tape con 20, lo que pasa que en esta ocasión no fueron suficientes. Llegó en 12 puntos arriba el conjunto orenzano al final del tercer cuarto, pero la verdad es que la falta de rotaciones fueron en este caso una de las sentencias para el conjunto orenzano que terminó perdiendo este partido, que significa un duelo directo. Continúa el conjunto orenzano en décima posición y todavía fuera de los puestos de descenso, pero con peligro por los posibles arrastres por el descenso de equipos autonómicos de la Liga Lep Plata y del Lep Oro. Por lo tanto, situación no de momento crítica, pero que sí necesita volver a ganar y eso que el conjunto orenzano pues había conseguido en este tramo inicial de año unos resultados positivos. Visita al Estudiantes de Lugo, reciba al Estudiantes de Lugo esta semana un duelo en el que, sobre todo jugando en casa, necesita sacarlo adelante. En Riberio Rodosa, en el Balomano Primera División, Grupo A, que también, bueno, en este caso vencía Carvajal, 31-30. Además, sobre la bocina, con un gol de Pablo Galloso en el último segundo de partido ante el Carvajal de nuestro buen amigo, Félix Mojón, el ex técnico del conjunto orenzano. Como vemos, el partido se disputó en la cancha anexa del polideportivo Paco Chao de Ocarvalliño. En las últimas tres semanas ha tenido que jugar como local en tres canchas diferentes. En Acañiza, en O Remedios y esta vez en Ocarvalliño. Y la verdad es que estas dos últimas citas la saldó como local con victoria. 31-30, como decíamos, ante Carvallal. Y esta semana, pues que viaja a Porriño con la intención de conseguir un resultado que le permita escalar alguna posición más. Y aunque está en la zona baja de la clasificación, bien es cierto que, bueno, que entendemos que el Ribeiro no debería descender. Y nos vamos ya al fútbol sala femenino en esa primera división nacional donde empataba el Ourense on time. Empate a dos con el Rayo Majada Onda a pesar de haber comenzado el partido de forma muy positiva para el equipo orenzano con un gol de Candela Soria en el minuto dos. Pero consiguió darle la vuelta al equipo madrileño que se está jugando la permanencia. Es penúltimo. Le dio la vuelta antes del descanso y en el minuto 35 una de las canteranas, Zaide, consiguió el empate a dos definitivo. Pequeñito paso atrás del equipo de Raquel Mondoruz en esa lucha por buscar la quinta posición. En este momento se mantiene séptimo con 31 puntos a poco más de un partido de distancia de ese quinto puesto que en este momento es el objetivo que se ha marcado el conjunto brenzano que esta semana viaja a tierras de Acoruña para visitar al Amarelle en un duelo autonómico que va a ser el punto de partida de otro partido también de rivalidad gallega que después jugará ante el Pollo. Son dos partidos que pueden ser decisivos para la búsqueda de esa quinta posición. Bien es cierto que el premio gordo que sería el playoff por el título pues está muy muy lejos. Pasamos rápidamente por el sobrense on time b que vencía 4-1 arriba así que sigue en el puesto segundo de segunda división. Efectivamente ya solo a un punto de líder y bastante peor le van las cosas al ciudad de Asburgas que lo tiene ya complicado o se está complicando con una nueva derrota 7-0 contra Navalcarnero. 7-0 ante el final de Futsi Navalcarnero en un partido en el que a priori pues el conjunto Lorenzano debería haber dado un mejor nivel. Está en puesto de descenso décimo tercero con solo 13 puntos y es cierto que este primer tramo de segunda vuelta era un poco complicado aunque también es cierto que Navalcarnero tampoco era un rival como para que le endosase un 7-0. Juega este este fin de semana recibe el equipo Lorenzano al Mioño con la obligación de empezar a ganar ya si quiere mantenerse en las categorías nacionales. Y quien se está dejando llevar y que lo tiene ya complicadísimo el San Laurense que perdía 0-11 contra el Salamanca si he dicho bien 0-11 sí, sí 0-0-11 y lo peor de todo no solo es ese ese marcador tan abultado sino que al descanso el partido marcaba ya un 0-9 es decir creo que va a tener un futuro muy muy complicado se le va a hacer larguísima esta segunda parte de temporada o hay algún tipo de reacción que en este momento da la sensación de que no es capaz de llegar o se le va a hacer muy larga la temporada y obviamente perdería las categorías nacionales es colista con solo 8 puntos a 4 a 4 partidos de la de la permanencia y la verdad es que es situación delicadísima y nos vamos ya al joque hierba en esa división de honor B masculina estamos ya en esa fase 2 del grupo B que el Giner de los Ríos vencía 2 a 1 a Barrocas en esa primera jornada celebrada el pasado 25 empezó con derrota el conjunto Ourensano esta segunda fase de temporada la fase por la por la permanencia no es todavía preocupante la situación ni mucho menos vemos ahí que se arrastran los puntos efectivamente de la primera ronda se arrastran los puntos esta semana recibe al Iluro en la cancha en el campo de Mariña Mansa y la verdad es que bueno en casa es la clave para conseguir la permanencia en esta segunda vuelta y quien se está complicando la vida también es el Aceites Abril de la Superliga Femenina 2 que perdía contra un rival directísimo como el Astillero 0-3 y tanto que se la está complicando porque ha perdido por tercera semana consecutiva ante el colista de la categoría tres colistas diferentes y en este momento el Aceites Abril es el colista de esta Superliga Femenina 2 en la que está debutando y en la que en las primeras jornadas de competición pues daba la sensación de que de que podía estar luchando por la permanencia pero se le complicó se le complica mucho y el Villacastro Burgas que también perdía 3-2 contra Arona pero bueno está en una situación un poco más desahogada de momento está un poco más desahogada y bien es cierto que es la sexta derrota consecutiva del conjunto Orensano aunque esta semana ha dado mejores sensaciones ya la semana pasada con Madrid a pesar de perder 0-3 había cedido en tres sets muy igualados pero esta semana en la que va a jugar como local pues necesita la victoria y nos vamos ya con esa agenda de eventos para las próximas jornadas que todo hay que decirlo siempre que el tiempo lo permita aquí puede haber anulaciones puede haber algún tipo de cambio empezando por eso Camino a Domonche esa cuarta etapa partiendo desde Noguera de Ramuín que organiza el club Peñetribinca Barco y que nos venían hoy aquí a presentar pues miembros de este club Orensano tenemos también el hockey perdón golf el torneo de golf inaugural de la temporada 2024 que no sabemos si vamos a poder inaugurar o no también porque el tiempo se nos va a poner complicado en el Real Montalegre Club de Golf tenemos también la Copa de Galicia de Alterofilia esto sí ha cubierto en el Podio Deportivo de Periodo de Aguiar y organizado por la Federación Galega de Alterofilia tenemos ya nos vamos a unas jornadas técnicas de montañismo invernal que se celebrarán en Aveiga y organizadas por el Club de Montañismo Montañas de Trevinca primer fin de semana de mes impar nos toca como no la 366 Copa de Diputación de Tiro Olímpico en el Centro de Tiro Olímpico Eiroas el domingo día 3 de marzo tendremos ese campeonato de Galicia de Jiu Jitsu trofeo ciudad de de Ourense en el pavio municipal de los remedios que organiza la Federación Galega de Judo y tenemos también la quinta carreira da Mujer desde el centro de la ciudad organizado por el Club Rumanía GOS 001 si el tiempo lo permite también tendremos cita con la hípica nuevamente en el hipódromo de Antela con ese trail en Troido y celebraremos una nueva fase previa la segunda fase previa de las categorías sub 9 a sub 19 de la 40 Copa de Diputación de Ourense de Dálmito en el IES Aslagoas organizado por el Club Polideportivo Aldos pues la semana que viene aquí os contaremos todo aquello que se haya podido celebrar Toño esperemos que finalmente el tiempo de ahí una pequeñita tregua y todo sobre todo los eventos que se disputan al aire libre pues puedan puedan desarrollarse pues aquí estaremos para contárselos la próxima semana en Más Deporte en Teleminio hasta entonces disfruten Chau Chau